Como habíamos dicho, está Manuel Garrido, está el exfiscal también Lanuce, ya nos vamos acercando a ellos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Garrido, usted estuvo detrás de una de las causas, hubo tres sobre el patrimonio de Cristina Kierner, y las tres causas fueron cerradas. ¿Qué sensación le quedó? Bueno, que de la realidad o de lo que es habitual en la justicia federal, estas causas se cerraron a una velocidad supersónica, fuera de lo común, y claramente no se investigó, o sea, no hubo una investigación profunda sobre ese incremento patrimonial. La Presidenta dice que ella ha sido la funcionaria más investigada de la historia contemporánea argentina. Bueno, es lógico que se haya puesto la lupa sobre el incremento de su patrimonio cuando los números de incremento patrimonial son sorprendentes, es decir, el incremento patrimonial que va desde el año 2003 al 2011 de la Presidenta, va desde los 6 millones a los 80 millones de pesos. Entonces es lógico que haya, digamos, es lógico o hubiera sido lógico que se hubiera investigado en profundidad y con seriedad ese incremento patrimonial, pero eso no ocurrió. Está claro que hubo presiones sobre el Poder Judicial, que el Poder Judicial no quiso investigar. Es también contradictorio de la Presidenta, porque como ustedes estaban mencionando los tuits del día sábado y del día domingo, el día sábado cuestiona a la justicia y el día domingo le responde, no le responde en realidad a Darín, le dice que la justicia ya determinó que ese incremento patrimonial no tenía ningún vicio y que era normal y se remite al dictamen de los peritos contadores de la Corte Suprema. Para que la gente tenga una impresión o pueda hacerse una idea de qué es lo que hacen los peritos contadores de la Corte, los peritos contadores de la Corte examinan los papelitos que les da el contador de la Presidenta, el contador Manzanales. No es que van a ver si ese papel corresponde a una operación concreta en la realidad. Por eso nadie investigó si los montos de intereses que dicen que cobraron durante ese periodo son genuinos, nadie investigó si los alquileres son reales, si hay alguna operación extraña detrás de los alquileres, eso nada se verificó. Esas son sus principales dudas sobre el patrimonio de Cristina Kirchner. Y bueno, mire, a ver, para que tenga una idea de las cifras que estamos manejando, o sea, la Presidenta dice, y cuando le preguntaron en Harvard a qué se debía su... porque ya se lo preguntaron directamente, se lo preguntó Lynn Fein, que es una estudiante de Harvard, que le preguntó sobre su incremento patrimonial y ella le dijo que había sido una abogada exitosa. Sin embargo, el incremento patrimonial va de 6 millones y medio a 82 millones entre el año 2003 y 2011. En ese periodo no hay ni un solo peso que la Presidenta haya declarado como generado por su actividad profesional. Cero, 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 cero. Entonces, que la Presidenta diga que el incremento patrimonial es porque fue una abogada exitosa, es claramente mentira. Y otra cosa más interesante, si ustedes ven cuál es el porcentaje del incremento patrimonial de la Presidenta que se debe atribuir al salario como Presidenta o al salario del expresidente, y la pensión es 3,62% del año 2003 al 2011. Y, por ejemplo, para tomar un año del incremento patrimonial, el año 2008, por ejemplo, en el año 2008, en promedio, lo que se incrementó el patrimonio fue de 2.575.000 pesos por mes. Lo que en el año 2008 se incrementó el patrimonio de la Presidenta, por día, 85.850 pesos. Entonces, la verdad es que la Presidenta le adeuda una explicación, no a Darín, porque tampoco se la dio, sino a toda la sociedad, y no puede ampararse en lo que dicen los peritos contadores de la Corte, cuando además los peritos contadores de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas dijeron que había por lo menos 25 inconsistencias en esos números, pese a lo que dijeron los veloces peritos contadores de la Corte Suprema. Pablo Lanús, a su entender, ¿qué es lo que le pasa a Cristina Quirino, al gobierno con la justicia argentina? Yo creo que la Presidenta ha perdido la paz, no tiene hoy paz, me parece que está con un clarísimo desequilibrio institucional, que no está ayudada ni por aproximación por su Ministro de Justicia, que, dicho sea de paso, sería muy generoso de su parte, si tiene algo de dignidad, que dé un paso al costado y renuncie, porque francamente no ha dejado de meter al gobierno en un problema tras otro, en actitudes rayanas en el delito una tras otra, presionando y extorsionando a jueces. Cuando habla de acciones que rayan el delito, ¿a qué se refiere? Y cuando desde el Consejo de la Magistratura amenazó a jueces diciéndole que no se animaran a resolver de otra forma que no sea declarando la constitucionalidad de la ley de medios, violando la Constitución, generando una acción de clara intimidación, hoy llamativamente, sin embargo, la Presidenta dijo que a este gobierno no se le saca nada por extorsión. Entonces, ahí tenemos una bipolaridad un poquito inentendible también de parte de la Presidenta, pero que en realidad se inserta en un contexto lógico. Es un gobierno que quiere ser imperio, no quiere vivir en una república. Evidentemente, su antepasado de gran arquitecta egipcia le ha dejado ahí una situación díscola y cree que sigue viviendo en una situación parecida. Y la verdad que después de muchísimos siglos de lucha de la civilización, hemos llegado a lo que hoy se considera el mejor modo de controlar el poder, que es la división de poderes. Y entonces, el poder judicial, cuando tiene que resolver un caso, cuando tiene que interpretar la Constitución, porque es el único poder, la única autoridad en el país que puede interpretar si una norma sancionada en el Congreso cumple un control de... pasa por un control de constitucionalidad, es el poder judicial. Y la Presidenta no lo acepta, no lo acepta porque no acepta controles. Se quiso llevar puesto a un dignísimo funcionario de la Argentina, como es el doctor Leandro Despuya, a cargo de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, porque molesta, porque puso el dedo en la llaga, en la corrupción que mata, porque el 22 de febrero se murió la gente en 11, no como el impresentable de Schiavi dijo que era porque era un día lunes y iban todos amontonados en el primer vagón. Se murieron, los mataron, lo mató la corrupción de este gobierno. No por nada dos secretarios de transporte están procesados en la causa y con un pedido lógico de agravamiento de pena. Entonces la Presidenta no acepta lo que es un control. Todo aquel que levanta la mano para apartarse del dogma en el que este gobierno ha establecido su fe y de la que no se puede apartar y con la que han fracturado a la sociedad. Porque ese dogma del relato fracturó desgraciadamente a la sociedad. Fracturó a las familias, fracturó a todos. Hoy lo vemos en el caso de Harín. La Presidenta miente cuando dice que en este país se puede decir lo que quieran. No se puede decir lo que quieran porque si decís lo que pensás la Presidenta entra en un brote que te contesta con 22 tweets en 10 minutos y la verdad que no parece una actitud lógica de un Presidente. Parece la actitud lógica de un niño aburrido en las vacaciones que no tiene otra cosa que estar tuiteando pavadas. Y la verdad que de un Presidente uno espera mucho más. Máxime cuando no vivimos en una armonía y una tranquilidad como Suecia o Noruega sino que realmente estamos todos los ciudadanos esperando de esta Presidenta que se ocupe de los problemas graves de la Argentina que ni pasó por el 7D, fecha épica creada por este gobierno en la que gastaron inmensa cantidad de millones ni pasó en el 9E, por la vuelta, bienvenida sea de nuestra fragata que quedó retenida en gana por la inoperancia e incapacidad de este gobierno que se pongan a trabajar en aquello que realmente vale la pena que yo le recomiendo a la Presidenta que sea el 0i. No queríamos más inseguridad, no queríamos más inflación, no queríamos más indolencia con la muerte de todos los días no queríamos más ilegalidad, no queríamos más inmoralidad no queríamos más intolerancia, queremos vivir con armonía mirando para adelante, con concordia y que realmente si se dice Presidenta de todos los argentinos que permita la discrepancia en la que todos tenemos derecho a opinar y que en el fondo lo que todos queremos es que a ella le vaya bien porque ella tiene que terminar su mandato el 10 de diciembre del 2015 de la mejor forma para todos los argentinos obviamente ella querrá para su proyecto y es genuino que lo quiera pero si cada vez que tiene un escollo, a ese escollo hay que destruirlo en vez de construir estamos destruyendo Pregunta para los dos, hoy el fiscal Nicholson cuando presenta la denuncia contra el de Bonafini por las amenazas que hizo a la Corte Suprema habla de que la justicia tiene que ser cuidada en la Argentina, custodiada ¿ustedes consideran que es así? ¿necesitan ser custodiados los jueces, los fiscales? Bueno, hay que preservar la independencia de la justicia y es importante no abusar del poder que tienen los otros poderes para avanzar sobre la justicia acá me parece que realmente se plantean algunas contradicciones notables en el gobierno porque por ejemplo, se habló durante años de la Corte de Lujo desde el año 2003, desde que se nombró esta Corte que además es una de las Cortes cuya integración permanece o ha tenido una extensión más larga en la historia se ha utilizado como muestra de buenas políticas de gobierno esta designación y de repente, ¿es una Corte de Lujo o es una Corte para apretar? realmente, este tipo de actitudes lo que muestra es, digamos, también una contradicción del gobierno porque aquello que en algún momento fue valorado y se utilizó positivamente ahora directamente se borra con el codo y se pone a la Corte en el centro de ataque se amenaza, se dice que se los va a investigar bueno, el principal, digamos, el principal funcionario que aparece utilizando este tipo de diatribas contra la Corte, contra los jueces es el Ministro de Justicia cuando debiera ser todo lo contrario no se le conoce una sola política no se le conoce una sola política judicial que fortalezca la justicia cero, es el Ministro de Justicia Lanuce, hablamos del tema de si necesita ser custodiado yo creo que si un juez tiene que ser custodiado para dictar un fallo y el temor que genera esa necesidad de protección parte de las acciones de un Ministro, del Ejecutivo o de los títeres que repiten el relato en el que el kirchnerismo basa su dogma estamos en serios problemas y la verdad, como bien dice Manuel esta Corte creo que ha sido y es un gran logro para la vida democrática y republicana de la Argentina con fallos que uno puede o no compartir pero que no podemos desconocer que ha parado a la justicia como un verdadero poder de la Nación y sinceramente pareciera que Cristina quiere borrar con el codo lo que se escribió a partir del año 2003 entonces, en la medida que se anuncia que se va a publicar cosas de los jueces jueves tras jueves a través de una persona que junto con las Madres de Plaza de Mayo fue un ícono en la lucha contra la dictadura militar pero eso no la convierte ni la exime de cumplir la ley en democracia francamente es muy preocupante es muy preocupante y creo que eso no le hace bien al clima en el que el país tiene que tratar de volver a encauzarse y vivir con normalidad Hablando de cosas que hacen bien o mal ¿ustedes cómo toman el hecho de que Vudú se haya fotografiado con Zaffaroni en el cumpleaños? Bueno, la verdad que choca un poco la imagen del vicepresidente que en este momento está siendo investigado debe ser una de las causas más importantes de la justicia federal que aparezca con uno de los jueces de la corte Igualmente, el doctor Zaffaroni dijo que era amigo de Vudú hace tiempo bueno, seguramente si el caso llega a la Corte Suprema tendrá que excusarse Zaffaroni digamos, hay una actitud que puede verse en el vicepresidente que intenta aparecer en todos lados intenta acercarse de alguna manera mostrando como, digamos, cierto nivel de aceptación cuando todo el mundo sabe y se percibe en la sociedad que es uno de los funcionarios del gobierno más denostado y más impopular entonces, digamos, preocupa un poco esta actitud también me parece acomodaticia del vicepresidente tratando de acomodarse o de mostrarse o de acercarse a gente prestigiosa como en este caso Zaffaroni o que va a tener que juzgarlo ¿Y usted cómo toma una foto de esa naturaleza de la Luce? Mire, creo que es una foto que no le hace bien a las investiduras lo que no quiere decir que obviamente las personas tienen derecho a sus amistades y en su círculo de intimidad hacerlo ahora, cuando eso ya trasciende tal vez sería bueno pedirle a Ricardo Darín que le pregunte a Vudú si puede explicarnos a los argentinos cómo se compró Chicone una de esas, logramos tener otra nueva carta que, como bien dijo también Manuel igualmente la presidenta no explicó nada, ¿no? ¿Usted piensa que con Chicone se va a saber la verdad? Bueno, esperemos que sí que la investigación se profundice lo cierto es que la verdad que es una de las muestras en donde la justicia por un lado la presidenta cuestiona a la justicia que no le da la razón hay una justicia buena y una justicia mala de los jueces que le cerraron las causas por un enriquecimiento ilícito no dijo nunca una palabra y lo mismo sucede con o sucedió en su momento con el fiscal Rívolo que investigaba al vicepresidente de hecho, todos recordamos la vergonzosa conferencia de prensa del vicepresidente y la modificación que hubo en el elenco de jueces y fiscales que están investigando el caso esperemos que la causa avance la causa no se cerró está abierta y sería bueno que la justicia realmente digamos esté a la altura de las expectativas en estos casos también lamentablemente en materia de corrupción la justicia digamos no ha dado respuestas satisfactorias tiene una gran rémora en lo que tiene que ver con el tiempo de los procesos y el resultado de los procesos Bueno, venimos de la época de Menem todavía esperando definiciones en algunos temas de la corrupción Diciendo al socio actual de la presidenta si está tan preocupada la presidenta por la declaración jurada de Scioli como lo manifestó en su carta sería bueno que la presidenta le exija o le pida a su bloque mayoritario en el Congreso que se ponga en pleno funcionamiento la ley ética pública que se debata y se sancione la ley de acceso a la información pública y sinceramente me parece que el escándalo Chicone es de envergaduras mayúsculas y es aquello que la sociedad está pidiendo realmente conocer la verdad porque como bien dice Manuel no puede ser que hayan jueces buenos y jueces malos sea porque me esconden la porquería que tengo abajo de la alfombra o me sacan aquellas resoluciones que no comparto que obviamente el ejecutivo tiene como cualquier parte que tiene un fallo adverso en la justicia el derecho a recurrir a pedir que un tribunal superior lo revea pero no a ir por todo que bueno ya lo dijo la presidenta vamos por todo desgraciadamente el vamos por todo no es el concepto de un presidente republicano y demócrata ahora acá se vive un proceso porque se empezó cuestionando o presionando a jueces de primera instancia después se pasó a la cámara civil y comercial bueno se deja de lado a la contencioso administrativa ¿ustedes ven alguna diferencia como hace el gobierno entre la civil y comercial y la contencioso administrativa ustedes conocen la justicia una está en contra y la otra está a favor del gobierno me parece que sería de nuestra parte o de mi parte por lo menos no quiero ser lo mismo que critico a las instituciones hay que respetarlas los fallos que no se comparten hay que recurrirlos hay que dar las razones para demostrar las equivocaciones de los jueces pero dentro de la institucionalidad no puede ser que a un juez se le pida el juicio político se le denuncie penalmente cuando hay algo que no nos gusta y es simplemente ese fallo es el producto de una interpretación genuina y dentro del contexto de un proceso entonces yo no quiero caer en aquello mismo que cuestiono la justicia hay que respetarla como a todas las instituciones y este gobierno y especialmente el ministro de justicia LAC lo último que ha hecho es tratar de preservar y dar credibilidad a las instituciones por el contrario las ha pisoteado y las ha mancillado Bueno a ver es cierto que el gobierno ha intentado digamos influir en las decisiones del poder judicial y digamos esta discusión en realidad digamos no es una discusión sustancial en la medida en que este proceso que es el que motiva la furia del gobierno digamos es un proceso que tiene distintas instancias y que además también va a terminar en la corte suprema de justicia acá ha habido realmente cosas muy graves a lo largo de este tiempo en el congreso por ejemplo este año nos hicieron votar la expropiación de Chicone para cubrir para encubrir al vicepresidente y nos hicieron votar una norma de persaltum para saltear las decisiones de una instancia jurisdiccional pero además lo hicieron tan mal que cuando tuvieron que y quisieron utilizar el persaltum la propia ley que había redactado los asores de la presidenta no le servían o sea que me parece que acá hay un problema digamos hay también un problema que tiene que ver con la baja calidad de quienes asesoran jurídicamente a la presidenta y después terminan echándole la culpa a la corte suprema a la justicia siempre se busca algún chivo expiatorio de problemas que son propios digamos me parece que la situación que está planteada hoy es una situación grave porque digamos los tweets del día sábado son preocupantes porque preanuncian evidentemente acciones de gobierno que no están explicitadas se utilizó o se habla de democratización pero no se sabe cuál es el contenido de esa democratización y la verdad es que algunas palabras que se utilizan como depuración avance o vamos por todo realmente el vamos por todo traducido a el esquema institucional realmente me parece por lo menos una visión peligrosa la exhibida por la presidenta me parece que hay que estar muy atento porque este es un año que seguramente va a haber intentos muy digamos muy peligrosos de parte de la presidenta que además tiene la mayoría en el congreso y me parece que ese es un tema al que hay que prestar la atención porque precisamente la presidenta encuentra un borde el único poder que no domina es el poder judicial y bueno y esto realmente puede generar un desequilibrio y realmente un riesgo para el sistema democrático hemos visto roces de los gobiernos del retorno a la democracia roces de los gobiernos con la justicia sobre todo en la época del menemismo ahora lo que llama la atención son los términos los epítulos de algunos funcionarios para con los jueces y para con la corte o las cámaras bueno Abel Medina fue uno de ellos pero uno no sabe si vivimos un momento distinto en la sociedad y estas cosas están permitidas porque el nivel de agresión llama la atención con los jueces coincido plenamente y le digo yo ahora en ejercicio de mi profesión tengo el vínculo con colegas en el extranjero y francamente cuando leyeron se enteraron que el jefe de gabinete de ministros tildaba una cámara con el epíteto irrepetible con el que se refirió no lo podían creer decían si eso te lo dice el jefe de ministros que tenés que pedir después al ciudadano común si acá en mi país en Suiza se llega un miembro del consejo federal de ministros se llega a expresar así de un juez no dura no dura un segundo en su cargo y acá es así y es así porque tenemos que entender y las actitudes de la presidenta de Twitter este fin de semana lo demuestran que ninguno de sus ministros tiene hoy envergadura y peso específico son muñecos del ventríloco que es Cristina Kirchner entonces la presidenta salió a defender incluso lo indefendible del asado el asado en la ESMA del ministro Lack es realmente un bochorno para el pasado y la justificación de la presidenta es 100 veces de más afrenta para todo el dolor que significa la ESMA para todo el pasado que encierra la ESMA y entonces en vez de tomar las decisiones que correspondían cuando se conoció ese festejo en ese lugar era decirle a Lack mira hasta luego mucho gusto hay que permanentemente justificar lo injustificable y eso es producto de este gobierno en el que el único discurso que se hace y se repite es el de la presidenta con lo cual estas expresiones contra la independencia del poder judicial contra el respeto de las instituciones no es una actitud díscola loquita de algún funcionario que se le escapa la cadena es consecuencia del discurso de la misma presidenta que dijo venir por la institucionalidad y la verdad es que no viene por la institucionalidad viene para correr todo aquel que le pretende poner un límite no arbitrario sino el límite de la constitución este año en el 2013 la sociedad tiene que entender que lo que se va a definir es el futuro de sociedad que queremos vivir queremos vivir en libertad queremos vivir en democracia queremos vivir con pluralidad donde se nos respete las instituciones donde se respete la propiedad o queremos vivir bajo el régimen de un imperio en donde se nos va a decir qué hacer y qué no hacer el programa para estas elecciones es quiénes van a estar a favor de la república y la vigencia de la constitución y quiénes quieren un proyecto hegemónico eterno que aniquila todo lo que hasta el día de hoy conocemos para ir cerrando entonces digamos la corte suprema de justicia parece digamos la que puede poner límite a todos estos avances sobre la justicia bueno está para eso la corte suprema está para eso la constitución prevé una corte suprema para eso el gobierno del año 2003 designó o digamos integró la corte con jueces que en su momento fueron calificados de jueces de lujo ahora son atacados y se los amenaza con investigaciones que no se sabe qué fuente tendrán pero lo cierto es que la función institucional de la corte es precisamente velar por el cumplimiento de la constitución y es lógico que digamos que la corte o la corte está de alguna manera digamos tiene las garantías para poder cumplir con su papel y en todo caso estas manifestaciones o estas agresiones que estamos viendo no son más que la muestra de la impotencia que tiene el poder ejecutivo cuando se encuentra con un borde con un límite que por otra parte es el límite que tiene que poner el poder judicial su cierre si coincido con Manuel creo que la corte está llamada para eso no es un superpoder lo dice la ley 48 lo dice la constitución nacional y si el día que le toque intervenir a la corte después de estas derrotas producto de la propia actitud del gobierno y su discurso épico innecesario la corte le llegara a dar la razón al gobierno a mi me importa un bledo como termina la causa lo que si como argentinos habremos crecido porque la corte suprema de la justicia de la nación se va a ver parado como un poder y le va a haber dicho al ejecutivo mira las cosas no se hacen como vos querés sino como lo dice la constitución que tiene 200 años y nos va a perdurar 200 años más que ya ni vos ni yo vamos a estar acá gracias por haber estado esta noche con nosotros no por favor la pausa y el cierre del programa